Vamos a quedar AGH, pero creo que están partidas y hasta las 5, ¿no? Pues bueno, se sabe que eran las 4. Era las 4, pero creo que se confundió. Ferra y nada. Hola, hola, hola. Hola, Aviz. Hola, Aviz. Hola, hola, hola. Hola, Black, ¿cómo estás? Ha habido funal, hijo de puta, que ha llegado tarde. Ferra, hijo de perra. Pero que no, que no he llegado tarde, ha habido un miscommunication. Mi último mensaje en el chat que había leído, yo había puesto quedamos sobre las 4 o 5. Y ya está, o sea, no me he enterado que habíais quedado a las 5, perdón. Había puesto yo entre las 4 o 5. Pues he llegado a las 5 menos 5. Entre las 4 y las 5. Un miscommunication. Feel free, bichirín, lo que tú te hagas de la polla. ¿Qué necesitáis? ¿Un humo? No, 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 no necesitamos nada. O sea, está la combo perfecta. Guau, telomos. Dios, encima le he estado bloqueado. Sí, le he estado bloqueado. Hostia, se me ha ido dado. ¿Me baiteáis? ¿El perro? Roperme eso, romperme eso. Rampa, no puedo entrar. Entra en rampa. ¿Qué me ha visto? Son en heaven ya. Se ven, saltan para Robes. Qué bueno. Dos más. Dos men, dos men. Vale, voy, voy. Tres medio. Una. Me ha equipado. Eh, 50 y 20. Uno de vida en la race. A uno de vida. ¿Se ha ido main? ¿Se ha ido main o no? Buena. Oye, 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 oye. Qué buena la piña, eh. El sonido de nada, el sonido de nada. Entra en el hombre. Lo sumeo rampa, ¿vale, chicos? Lo echamos rampa, lo echamos rampa. Lo echamos rampa. Ah, vale. No se me entiende. Bueno, te curo, bro. Sigue, sigue. Buena, volamos. Buenas, chicoelos. Ah, perdona, estoy aquí. A limpio, a limpio. Vale. Espero que va a ser en medio. Así no hubo nada. Dale, dale, Vinci. Dale, dale, Vinci. Dale, dale, Vinci. Eh, eh, esa era robada. La verdad que sí. Me he metido. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo. ¿Cómo queda uno de vida, hijo de puto? Si le he metido cuatro balas en el pecho. No, pero yo, yo, uno de vida, yo. Vale, yo cojo al lurker. Lo demás sí. El Cypher llegar a las tardes, sí. Sí, sí, yo tengo que ir. Medio limpio. Nada, nada. Última vez. ¡Mátale, por favor! No, uy, 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 uy. Cuidao, cuidao. Operator detrás. Operator detrás. He visto a todos y no he matado a nadie, bro. Felicitad todos a Zoker. ¿Es tu cumple, Zoker? Sí. ¿Es tu cumple, Zoker? ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos hoy! ¡Medio, medio, medio! ¡Medio, es bokea! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Eh! ¿Cuánto cumples? 28. ¡Hostias, agárramelo! ¡Dos en medio, chicos! ¡En la agresiva! ¡En la agresiva! La Sky conmigo en main. Podemos luchar medio y reseo. ¡O se hace lear! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Piqueo, piqueo, piqueo! ¡Está conmigo, está conmigo! ¡Buena, chicos! Cámara aquí en... ¡Ostia! ¡Pusheando en rampas! ¡Pusheando en rampas! ¡Uno, dos, dos, dos! ¡Hay dos! ¡No se lo mueve en rampa, eh! ¡Uno, rampa, no lo mueves! ¡Oh, shit! ¡Eh! ¡Dos, cuatro, cuatro en A! ¡Va! ¡Oh, está abierto! ¡Mala mía! ¿Están entrando o no? ¡Ha entrado, ha entrado! ¡Me mata! ¡108, Kloof! ¡Otro más! ¡108, Kloof! ¡Todos, todos, todos! ¡Todos rampa, todos rampa! ¡Joder! ¡147 en... en... race! Kloof y Skaya, uno. Se van. ¡Sí! ¡Bien subs! Subo a 20. Eh... Una sub. ¡Como mola el code, eh! ¡Venga, fuera! ¡Va! ¡No está ahí! ¡Le sentieron de que perra no te entras, vale! ¡Prisión activada! ¡Ahí entra a race! ¡No, pero! ¡Me he tirado ulti de a mí, vale! ¡Me he tirado ulti de a mí, vale! ¡Tima de Shai! ¡Foi go! ¡Menos 40! ¡Get out of my way! ¡Me mata, Kloof! ¡Menos 40! ¡Una sub! ¡Cinco! ¡200! ¡Te humedo a tu derecha! ¡Joder, tío! ¡Y vaya valor, ¿no? Sergio estaba teblando ya. Sergio estaba sudando, eh. ¡Vinchilin corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Tiro de K a fondo! ¡A uno de vida al gilipollas! ¡A uno de vida! ¡Se tierra el telón! ¡No puedo jugar, no! ¡Planto para main! ¡Vale, planto para main! ¡Venga! ¡Cúbridme Heven, please! ¡Os lo veo, Heven! ¡Heven y CT! ¡Hermano! ¡Bandan ahí! ¡Bandan ahí lacra! ¡Pues pilla! ¡Umo en dos! ¡Tengo humo CT! ¡Será hijo de puta! ¡Joder! ¡No han visto a cerrar! ¡Buena! ¡Heven uno! ¡Se ha dropeado! ¡Otro Heven, uno drop! ¡Están dos aquí! ¡Seferra, lo tienes ahí todos! ¡Ferra, un enemigo! ¡Vale, up drop! ¡El que queda! ¡Qué jugador! ¡80, le he quitado! ¡Le he quitado 80! ¡Cesado! ¡No! ¡Sergio! ¡No lo ha! ¡Sergio, te pasaste! ¡Dale, dale! ¿Dónde ha ido? ¡80, 80! ¡El Heven, 80! ¡Buena! ¡Tos en side! ¡Otro más! ¡Las cae en side a uno de vida! ¡Me la he follado! ¡Vamos para side! ¡Vuelo izquierda! ¡Vale! ¡Voy, yo voy, yo que te corréis y muero! ¡Vale! ¡Ni idea del último! ¿Me subís aquí? ¿Me guste lo que me gusteas? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Mátalo, bóntalo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, hostia! ¡Hostia, casi se lía! ¡Casi se lía! ¡Era buena! ¡Era bastante! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hay dos redes, eh! ¿Aquí vos? ¡Me he meto todo en ese! ¡Voy, voy, voy! ¡Sus normal! ¡Me va a poner F en el chat! ¡Hay dos en medio! ¡Los subimos! ¡Oh, shit! ¡Dos más! ¡Uno más, uno más! ¡Uy! ¡Mátale, mátale! ¡Otra vez! ¡Que muere Black otra vez! ¡Muere, muere otra vez! ¡Black, muere otra vez! ¡Que te recibo! ¡Ey, está ahí! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Hostia! ¡Esta estará huevo! ¡Muy buena, muy buena! 331, 14, 11, 11, 19, chaval. Tío, vaya NPC. Las calles se llaman French123. Vaya puto NPC. La madre que me parió. Estuvo épico. Ya, ya. O juega Brim, Vinci o otra cosa y yo... Puedo jugar con Gecko yo. Gecko es bueno, eh. O sea, sí. ¿La pollo? Muerta. ¡Una, dos, treceo! ¡Una, dos, treceo! ¡Veo! ¡Veo! ¡En triple! ¡En triple! ¡Qué bueno! ¡Hostia! ¿Qué está pasando? ¡Qué vas de raza! ¡Último! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, muerto! ¡Mátalo, muerto! ¡Te va, te va, te va! ¡Te va, te va, te va! ¡Buenas! ¡Qué buenas! ¡Chill, chill, chill! ¡Chill, chill! ¡Chill, chill! ¡Chill, chill! ¡Muerto! ¡Está muerto! ¡Alguien puede... ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Humillándula! ¡Ya no está, ya no está, ya no está! ¡Ya no está, ya no está abajo! ¡Buenas, bro! ¡Buenas, bro! ¡Plántala, Spice! ¡Buenas, Spice! ¡No, no, no! ¡También mándale el larga! No, no, se me ha ido el wingman, chicos. ¡A plantarla! ¡Ay va, Dios! ¡Buenas, tío! ¿Qué cojones está pasando, tío? ¡90 neón! No sé qué ha sido esta toleada, pero vamos a focusear, va. No, 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 estaba a oscuras. Estaba con smoke. He plantado por plantar. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No, no, no! ¡Matarle, matarle! ¡Otro! ¡Bajo el lepetito! ¡No! ¡Inside! ¡Topsack! Vale, calma, dos parados. ¡Y él está lista! Escuchar, voy a cogerme el arma este. ¡Arriba! ¿Te puedes ir? Voy a coger el arma. ¿Info? No sé, sólo puede estar pushado en baños. ¡Sí, no, enegristo! ¿Dónde? ¿Qué? ¡Queda un enemigo! ¡Último, senté! Tengo ulti, ¿eh? Si lo juegas con calma. Sí... Tengo cámara Estamos tranquilos. ¡Gracias, Wings! Está en CT, ¿no? ¡Sí, sí, si, acabo de ... Vale, vale, vale. Tiro ulti o sales tu primero Vale, vale pues Hostias, casi fallo Lanzo ulti, ¿vale? Seguirla, seguirla Está ido abajo a la izquierda Está estuneada a la izquierda Detrás, detrás Voy a intentar pillar Lo puedo pillar y nos vamos a Estos son unos putos retrasados 5 para B y vamos a dar balas Vamos a dar balas Un segundo, no piquéis aquí hasta que yo tire la ulti Esperad Me tiro sim Si, si, si Dos, dos, pusheando Hostias Pero, no tenía Está bien Está bien Te han TP a dos, eh ¿Me TPo? Si, yo bueno, si Si Otro más He muerto, otro en el TP Hay otro en B y TP Vale Tantada de faul, ¿vale? Tengo ulti, voy a jugar chillin Con mi ulti Tengo espalda yo con los cables Spike activada Gracias, pequeñín Tp uno Oh, dos, los dos Tp Oh, shit Limpia aquí, tío Vale, cancelado el mono Tengo baño, black king Limpia de vida, clave ¿Dónde estás? La fade no está La clave Juega, juega, que no se reposicione Hay una aquí Vale, dale Limpia o puta Limpia o puta Bueno, yo también Trollada Trollada Flash Flash Go Oh, era buena Está flasheed, pero se tepea Sí, sí, está bien Buah Bueno, hay uno larga Bueno, hay uno larga, chicos Lo mato, lo mato Lo mato, lo mato Te lo flasheo Vale Hostia Te flasheo desde arriba Perdona, colega No he entendido nada Me van a apuñalar, ¿no? Tengo miedo Arriba Queda un enemigo ¿Dónde? Toma, tonto Tonto Mucha gente Yo roto, roto, roto Sí, roto Tranquilos, tranquilos 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 Se ha tepeado, se ha tepeado No, no, pero es un fake Se ha tepeado, es fake, es fake Es fake Oye, monstruo ¿Puedes moquear antes de morir? Ayuda Necesito smoke Si no No, 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 no No, 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 no Estoy flipado con esta, Peña El chamber puede estar El otro más El que queda El que queda Lantando Lantando, chicos Lantando Me voy a ir mané Puedo lanzar el ulti si queréis Debería estar Fulka Debería estar Fulka Tranquilos Raseo dentro de Fulka Alguien quiere operar a todos Te dejo solo Black Lo siento Bombac tiraba nada ¿Puedes tirar roti? Corta Black Muy buena beat Dos en TP Menos 40 Menos 40 Menos 40 Corta 80 al chamber No estoy tilt No estoy nada tilt Menos 40 para mi Tiene ulti Tiene ulti Oye Monster on the loop Nice Buena Buena Black Muy buena Black No me lo creo No me lo creo Me ha meado Chaval No me lo puedo creer Mi hada le ha pegado Chaval Que locura Lo de que el tío Lo de que el tío haya pasado El streaming de Twitch Y los voy a hacer Streamsnipe Lo tengo aquí Os digo No es problema No voy a hacer streamsnipe Pero me dan ganas Acabamos su stream Sí ¿Cómo es? Val Para este streaming Como un puto niño Debería que van 500 personas A insultarte Te lo mereces Hijo de puta Si es más que era por hacerles un SS morroco tubo Mata Hazle un streamersnipe No 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 Sí 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 No 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 Los principios Los principios Chicos No estoy yo Estoy yo Estoy yo No 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 Tira la ulti Me van a descubrir La han detenido Afuera Dos One side Dos One side Filarme Joder Buena Buena Ahí va ¿Puedo sumear? Vale bueno Qué bueno Blank Otro Dos 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 Llegando El que hay como plantando Lo he roto Lo he roto Lo he roto El puta 80 80 Se te peor corta Se te peor corta Se te peor corta Uno inside Solo queda un jugador Corta el otro A derecha Derecha Y corta Corta Buena Buena Ah no Buena Sí Perdón Dame tiempo Dame tiempo Sí Buena 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 Desfucha la mitad Desfucha la mitad Por secarse Por favor Que no me den un infarto Por favor Desfucha la mitad No Desfucha la mitad Desfuchala Desfuchala Por favor No, fucker, fucker, fucker. Depúchale, entera. Depúchale. No, no, no. Acabo de correrme en el teclado. El streaming del chaval está pasando lo que me pasé de zóker de bip, bip, menos 20 de... Hostias. Hostia. A ver, cómo se... No, no, no. Me ha llamado coreano, Biff. Me ha llamado coreano. Sergio Ferrera, eh. Si fuese un Ferrero Rocher, eh, con un momocito, le ha llamado. Sergio Ferrera. Your favourite streamer got a diff by me. By me. You Spanish music, man. El cabrón me llama bot. El cabrón me llama bot. Esto es una locura. Me ha hecho una partida de mierda. Pero si queda encima suya, bot tú, hijo de puta. Ha dicho que le han difeado, eh. Tendente, basura. Voy a publicar el nombre del chaval y lo agregáis todos para que le bajen los FPS. No, para, para. No, chicos, ya. No, no. Muy mal. Que le meten los FPS. No, 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 no. Ya está, suficiente. Le están enviando pollas. No, 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 no. Ya no más. No, 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 no. Es correcto. Hemos ganado. Bien. No, 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 que nos tenemos que ir Black y yo, que tenemos CS. Sí, sí, sí. Tenemos CS a las 8. Eso. Bueno, chicos, yo me piro también. Un besito. Besitos. Adiós, chicos. Besitos, besitos a todos. Adiós. Chao. Chao. Chao.